Leao Butrón tuvo que abandonar los entrenamientos. La razón, una mala maniobra en el calentamiento, le produjo un fuerte dolor en el lado lateral izquierdo del tórax. Butrón espera que el diagnóstico no lo inhabilite para jugar ante Alianza Lima. El médico de FBC Melgar, Luis Rivera, expresó que el diagnóstico recién se conocerá la noche de este miércoles. En los entrenamientos, el guardameta Juan Pablo Vegazo alineó en el posible equipo titular que enfrentará este domingo a la Alianza Lima.